¿Se ha lanzado hoy una nueva etapa, un nuevo fascículo del Plan Comunal de Lectura? Así es, con un esfuerzo de la municipalidad, este año se ha retomado el Plan Comunal de Lectura y lanzamos este primer título, que bueno, ya lo alcanzaste a ver, es Las Máximas de San Martín, se imprimieron cerca de 1500 ejemplares que van a ser repartidos en todas las escuelas públicas y privadas del distrito a los alumnos del primer ciclo. Estamos para reafirmar el proceso del aprendizaje de la lectoescritura y vamos a lanzar en los meses que quedan de acá a fin de año tres títulos más de literatura infantil, que también van a ser distribuidos gratuitamente entre todos los alumnos del primer ciclo de los dos ámbitos, del privado y del estatal. ¿Esos títulos ya están elegidos o todavía resta a la selección? Ya están elegidos, están en imprenta, son títulos conocidos de escritores y bueno, van a ser distribuidos de esta manera a través del consejo escolar y a través de la dirección de educación y bueno, nosotros como dirección de cultura nos encargamos de la confección, el armado, el trato con las imprentas, con los autores, todo esto con el apoyo del intendente Carlos Caló, que siempre ha sido un ferviente entusiasta de este tipo de proyectos. Martín, ¿también hay novedades en cuanto a lo musical? ¿Va a haber un encuentro de bandas? Así es, vamos a hacer el domingo 30, no perdón, el sábado 30, el sábado 30, si nos acompaña el tiempo vamos a hacer, si nos acompaña o si no nos acompaña porque el festival se hace igual, vamos a hacer un festival de rock, si nos acompaña el tiempo lo hacemos en la plaza como hicimos la primera versión y si el tiempo no acompaña nos mudamos al salón municipal y hacemos editos con bandas locales o que por lo menos tengan un músico de las heras, vamos a hacer esta propuesta de música rock y también a partir de esa fecha vamos a lanzar lo que vamos a denominar pícnics acústicos, que va a ser todos los sábados en la plaza, la municipalidad a través de la dirección de cultura va a poner a disposición de todo cantante, guitarrero, musiquero de las heras y aledaños, un equipo de sonido con un micrófono y las entradas para guitarra para que puedan mostrar su obra a todos aquellos que sean cantautores, intérpretes, que puedan venir con su guitarra, con su piano, con su acordeón, con sus amigos, con sus instrumentos, a hacer música, eso va a ser abierto, cualquiera que quiera puede venir y cantar. O sea que el festival de rock va a ser como un empujón a esta costumbre que queremos instalar de los pícnics acústicos que durante los meses de verano vamos a mantener en la plaza principal los días sábados. Con respecto a este festival, ¿ya se saben cuántas bandas más o menos van a estar tocando? ¿Qué hora va a comenzar? Sí, va a comenzar alrededor de las 4 o 5 de la tarde, va a haber una banda que se llama las HDP, que son todas chicas, que estudian en la escuelita de música de las heras, va a haber otra banda que se llama Bosnia, que también es de músicos herenses, va a haber una banda que es mitad de las heras y mitad de Navarro, que se llama Flor Jovial, y nos falta cerrar con 2 o 3 bandas y salistas más para terminar la grilla, que te la hago terminar de conocer en esta semana. O a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com barra cultura muniglh, ahí están todas las novedades que son de la dirección de cultura. Bueno, y también va a haber algo en el materno. Así es, el Materno Infantil va a organizar, está organizando para el día 13 de septiembre, sábado 13 de septiembre, un festival folclórico en el Club Sporman, la cooperadora del Materno Infantil se está moviendo, como siempre, con mucha eficacia y mucha preocupación para llevar este festival adelante, que va a contar en principio con la actuación de Yalo Leguizamón, Beto Gorosurrete y su trío, y el Chango Cisneros, y estamos cerrando la grilla de músicos para ese evento, al cual invitamos a todo aquel vecino, amante del folclore, o de espíritu solidario que quiera acompañar al Materno Infantil en este evento a beneficio de su cooperadora.